La conmoción en Puerto Madero y en toda la ciudad de Buenos Aires por el homicidio, el asesinato de este ciudadano armenio se detuvo en las últimas horas, a minutos nada más de haberse cometido el crimen, a un adolescente de 15 años cuando ingresaba o ya estaba dentro de la Villa 31, un retiro a pocas cuadras del lugar del crimen. La víctima es un hombre de 47 años de origen armenio que fue asesinado de un balazo en el cuello por este adolescente menor de edad cuando quiso robarle la bicicleta en la intersección de la Avenida Madero y San Martín. El SAME llegó al lugar, atendió a la víctima, pero luego, debido a la gravedad de la herida por el arma de fuego, lo trasladaron al Hospital Fernández, donde murió antes de llegar. El detenido es vecino de la Manzana 5 de la Villa 31, ubicado en el barrio Güemes. Entre sus pertenencias, el menor tenía un revólver calibre 32 y, según confirmaron fuentes policiales, se labraron actuaciones por homicidio en hecho de robo. El sospechoso quedó en manos del juzgado de menores número 4, a cargo del juez Rodolfo Silervelo. Según trascendió la víctima de 47 años, cuyo nombre de pila es Dimitri, es quiropráctico, tiene residencia en el barrio porteño de Núñez, está radicado en el país hace al menos 20 años. En este momento, toda la zona, tal como estamos viendo, está acordonada por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Se le está tomando declaración justamente a los testigos por lo que sucedió y se espera, de hecho ya está en el lugar la policía científica, para avanzar en la investigación sobre esta arma, calibre 32, que le fue secuestrada al menor de 15 años. Vamos a reiterar, la víctima, cuyo nombre de pila era Dimitri, tiene residencia en un barrio del norte de la capital y vivía en la República Argentina desde hace 20 años. En este momento sigue acordonada la zona y hasta hace minutos nada más, todavía el cuerpo médico forense trabajaba en el lugar, llevándose, entre otros aspectos, la remera, el barbijo utilizado por la víctima y otras pertenencias ropa que tenía la víctima al momento del ataque.